Un encuentro para fortalecer la unidad entre las naciones de vino el primer seminario internacional sobre diplomacia parlamentaria celebrado en la sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Autoridades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, del Parlamento Andino, expertos, investigadores, parlamentarios de África, Asia y América Latina, estudiantes y profesores del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y diputados cubanos asistieron a la convocatoria que permitió el intercambio, el debate y el diálogo en el ámbito académico. Todos estos puntos comunes hacen que este lema pueda ser el del Caribe, un pueblo, un viaje, un futuro. Y lo lograremos construyendo constantemente la democracia, la soberanía, los principios y las prácticas y la práctica de relaciones internacionales democráticas. Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por la hermana nación cubana. En lo que se refiere a las relaciones interestatales, siempre hará falta la diplomacia. Los parlamentos son efectivamente quienes tienen el ejercicio de la soberanía popular, por lo tanto la diplomacia parlamentaria debe ser relevada, debe ser considerada en la importancia que tiene. Y por cierto, estos foros, estas conferencias ayudan a ese ejercicio de construcción colectiva del concepto de diplomacia parlamentaria. No podríamos desligar la diplomacia parlamentaria de la lucha contra la colonialidad, de la lucha contra las relaciones patriarcales, porque finalmente los dos núcleos fundamentales, más allá del capitalismo, los dos núcleos fundamentales de dominación en nuestros países, son la colonialidad del poder y la cara no visible, pero dura, de los estados capitalistas como estados patriarcales. No quedan dudas de que en un escenario internacional como el vigente, en el cual se agrecientan tensiones y problemáticas complejas, la diplomacia parlamentaria constituye una herramienta útil que puede aportar un diálogo constructivo y la flexibilidad necesaria para acompañar la inserción internacional del poder ejecutivo en temas sensibles que requieren la confección y el abordaje multifacético. La defensa de los derechos humanos y la construcción de consensos en la búsqueda de un mundo mejor reunió en dos intensas jornadas a los presentes que llevan consigo el desafío que representa el actual orden económico, social y político del mundo. El evento concluyó con una declaración de los participantes sobre el papel de los parlamentarios en la defensa del derecho internacional y la solidaridad y un llamado a abogar por el respeto absoluto a los asuntos internos de los estados y el fin del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Lazo Hernández trasladó a los presentes un saludo del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y ratificó la importancia del seminario en el fortalecimiento de la unidad entre los pueblos. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.